...en el Palacio de la Moncloa donde han hablado del plan de recortes sin precedentes en nuestro país que ayer anunciaba el Ejecutivo. Al final de Telediario volveremos a la Moncloa para que Elena Ochoa nos cuente lo que han dicho los empresarios españoles. Y la realidad más cruda a la realidad virtual, porque lo último para preparar una operación quirúrgica pueden ser las tres dimensiones. Es una técnica que no solo sirve para hacer películas. Hoy hemos estado en la primera cueva virtual de España que han diseñado en la Universidad Politécnica de Madrid. Nos quieren quitar el miedo a las alturas, así que nos sumergen en un entorno 3D y subimos 80 metros en 10 segundos. El efecto es tan real que buscamos una barandilla a la que sujetarnos, pero al final nos tenemos que enfrentar a nuestro miedo. Podemos experimentar la sensación de vértigo y si os parece a la de 3... 1, 2... ¡Vámonos! Esto puede llegar a ser muy divertido, pero también tiene mucha utilidad en áreas como aeronáutica, como reconstrucción de patrimonio o como biomedicina. Los cirujanos, por ejemplo, pueden utilizar la realidad virtual para preparar intervenciones neurológicas y maxilofaciales. Hacemos también superposición cráneo-fotográfica, de manera que podemos detectar una foto dada a qué cráneo puede pertenecer, es decir, identificación de sujetos. Con el 3D entramos en cuevas como la Cialtamira. Podemos perfectamente recrear esa cueva, permitir la visita, incluso permitir hacer cosas que en condiciones normales no se podría. Y lo podemos hacer porque este entorno virtual tiene cinco caras, las tres paredes, el techo y el suelo, que es una pantalla de vidrio. Debajo de esta pantalla, como podéis ver aquí, está el cañón que proyecta la imagen en lo que va a ser el suelo de la cueva. Esto es lo que vemos y esto lo que hay, un engaño para los sentidos que permite avanzar a la ciencia. Cuando les hablamos de cambio climático solemos contarles sus efectos más espectaculares, pero hoy nos vamos a detener en algo muy concreto. Los lagartos. Según la revista Science, en el año 2080 habrá en el planeta...